Sola, 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 sola Soy la causa de que esté así ahora Sola, 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 sola Pero hay algo que me mata dentro del tórax Sola, 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 sola Se hizo fuerte y la cabrona ya no llora Sola, 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 sola Pero hay algo que le falta dentro del tórax Soso, sola, mi salvadora No me mires así, que si no se para el cora Estuvo llegando a mi hora Ella desató la soga La que por poco me ahoga Escribo mi vida pero ella es la auténtica autora Baby, nunca fue una traidora Se comportó como una señora Hasta la fragancia más pura También se evapora Dice que mi persona no la valora Y todos los temas que he hecho Son pa' ti sola Sola, 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 sola Soy la causa de que esté así ahora Sola, 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 sola Pero hay algo que me mata dentro del tórax Sola, 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 sola Se hizo fuerte y la cabrona ya no llora Sola, 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 sola Pero hay algo que le falta dentro del tórax Sosa, sola Sé que tienes una lista de espera Mil cabrones esperando afuera Pa' qué Ninguno te da como esta fiera Lo sabe tu orgullo Y tus uñas de pantera K.L. el pecado Dice K.L. Tú eres panda Y yo designer Sabes que como yo no hay nadie Nuestro orgasmo es un knockout Don aire Todavía hay cosas que no entiendo Y eso que me sobran argumentos Porque cuando me amas lo haces lento Y cuando me odias lo hacemos violando Sola, 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 sola Soy la causa de que sea así ahora Sola, 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 sola Pero hay algo que me mata dentro del tórax Sola, 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 sola Se hizo fuerte y la cabrona ya no llora Sola, 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 sola Pero hay algo que me falta dentro del tórax Sola, 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 sola Beat Raider Sola, 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 sola ¿Quéソー? Sola, 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 sola? Sola, 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 sola